Vale Vale, quería asegurarme Digo, esto me mantiene Invisible, sí, sí, sí Si no quiero luchar Debo esconderme ¡Vamos! ¿Dicastis, Cassandra? ¿Encontraste a Mater y Pater? Aún no Pero sé que Unisu y Amados Sarios Los tiene en una especie de cámara De experimentación ¿Sarios? Pero si era muy bueno con nosotros Nos alimentaba y defendía Cuando los otros nos llamaban ratas ¿Sabes dónde podría encontrarlo? Las puertas de la cámara están cerradas Y es mi única oportunidad de entrar Suele estar en el domo fortificado de Neseo De hecho has tenido mucha suerte De que te has dado con una persona como yo, Paula Porque cualquier otro se hubiese paranoiado Que flipas Me molesto Por la parte de lo que ya sabes Y tampoco era contigo, ¿sabes? Sí Pero por eso digo que has tenido suerte Porque la mitad de la paranoia que tenías En verdad Con cualquier otro Sí que hubiese sido preocupante Conmigo como Bueno Pero tal No Pues ya tal Sarios No volverás a secuestrar a nadie ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Tengo que llegar a ti? Desde algún punto Mierda Pues sabía yo ¿Tengo que llegar a ti? ¿Tengo que llegar a ti? Esta llave se parece a la que me dio Atlas Puede que me sirva para entrar en la cámara de experimentación ¿Tengo que llegar a ti? ¿Tengo que llegar a ti? ¿Dónde se supone que tengo que ir? Vale Pues hoy nos vamos a quedar cerquita Vale Este sitio es ideal para ocultar humanos desaparecidos Cerrado Pero me parece que sé que lo abre Cuanto más compleja es la llave Mayor es el secreto ¿A alguien no le gustan las visitas? Ok Podemos evitar el combate realmente Cuanto más ¿Juera? Corre. ¿Vale? Pues ya sabemos quiénes fueron los culpables. ¿Qué es esto? ¡Malaka! ¡Ah! Te estaba esperando, pesada. Bienvenida al sitio donde nacen las leyendas. ¿Quién me habla? ¡Muéstrate! Me llamo Aida. Soy un científico, y de alguna forma es lo solísico. ¿Tú creaste al Minotauro? ¿Y al Cíclope? ¿Al pavor reptante? ¡Monstruos todos! ¿Acaso no lo somos todos? ¿Seres imperfectos tratando de alcanzar nuestro potencial máximo? ¿Tú crees? ¿No estás aquí por eso? Vengo porque han desaparecido los padres de un crío, y todo indica que has sido tú. ¿Qué? ¿Un mal por un padre? ¿Qué? ¿Quién o qué eres tú? No me convirtió en piedra por muy poco. Todavía me da miedo mirarla a los ojos. Sí, por el traje de Dicastis. Nuestra pelea en el laberinto todavía me causa pesadillas. Confiéronos la visión. Para vigilar nuestro legado. Un metal de propiedades extraordinarias. Reestructura la parte del cerebro humano responsable de las emociones. La alteramos para eliminar el mío. Potencia los instintos animales. ¿Por qué usar armas? ¿Por qué usar armas, si puedes convertirte en lugar? De ti no me dejas preguntarte. O sea, las marcas son por... Por esto. En plan... Si quito esto, se quitan las marcas. ¿Desde cuándo esto se ha convertido en un juego de zombis? ¿Quieres un momento zombis? Paula. ¿Quieres un momento zombis? ¿Quieres un momento zombis? Un segundo, gente. Tengo... Tengo que hacer una cosa. ¿Sara que... Que gefallenía... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Ya podemos seguir ¡Ay no! ¡Lyra! ¿Qué estás haciendo aquí? Vinieron a por mí de noche Jamás estaré a salvo No tengáis miedo Voy a sacaros a todos de aquí ¿No te han enseñado lo cruel que es la vida? ¿Qué? Lo cruel es secuestrar a personas y experimentar con ellas No hay progreso sin sacrificios Sin la experimentación no se puede alcanzar la perfección ¿Violas la ley de Poseidón? Estoy profundizando en el saber que mejorará la Atlántida La falta de visión de Poseidón nos condena a la oscuridad Pero estamos cerca No puedes tratar a los humanos como animales Los creamos para que nos sirviesen Ese es su propósito Deja ir a esta gente Es tarde para ellos El Proyecto Olimpo ya está en marcha Una humana escapó antes de completar su transformación Y se perdieron varias vidas Lógicamente no permitiré que vuelva a pasar Has visto la bestia en la que se convirtió Pienso sacar a esta gente de aquí ¿Entonces no quieres ver lo que se esconde tras la puerta? No voy a seguirte el juego Me he propuesto sacar a esta gente de aquí Vas a permitir que tu estrechez de miras ponga una zancadilla a tu progreso Ese te mato directamente Libero a toda esa gente Y tiro abajo esa estúpida puerta Ah, bueno No puedes matarme, Cassandra Veo que tienes dudas ¿Y si te digo que detrás de esa puerta está el mayor hallazgo de la historia de la Atlántida? Y que te lo debemos aquí ¿Pero de qué estás hablando? Tras ese umbral está el camino a la inmortalidad Para ti Y para nosotros Sucumbe a tu legado Y prescinde de humanos miserables Ignora la moral Y tras esa puerta Encontrarás las respuestas que buscas ¡Piedad! ¡Ayúdanos o moriremos! ¡Naceréis de nuevo! ¿No quieres saber por qué estás aquí en realidad? Libera a esta gente Y esa puerta quedará sellada para siempre Si la cruzas Se cerrará tus espaldas Y estas ratas serán mías ¿Qué vas a elegir, Dicastis? ¿Sus vidas o tu destino? A la mierda con esa puerta Prometí a un niño que traería de vuelta a sus padres Y eso es lo que voy a hacer ¡Ah! ¡Qué gran decepción! Da igual Dos cosas que abundan en la Atlántida Son el adamante Y los humanos En marcha Larguémonos de aquí Gracias, Dicastis Podré volver a ver a Alcón ¡Rápido! Vale Acabo de ver a... A la tipa ¿Cómo podemos agradecértelo? Dile a tu hijo que si un Isu vuelve a llamarle rata a la Dicastis Casandra se encargará de él personalmente Poseidón me ha engañado Nunca han dejado de experimentar con humanos Vale Estamos en 48 Voy a guardar manualmente Vemos que pasa si le digo que si Porque dentro Entra la tipa Es que me ha dado mucha curiosidad saber que hay dentro Cuidado No quiero que me sorprendan aquí Porque no he entrado solo El momento doom esta vez no lo vamos a saltar, ¿vale? Que no hay tiempo Hehehe Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? No, es imposible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están vacíos. Tu proyecto ha fracasado y pronto morirás. Divertido hasta el final. Tus experimentos han llegado demasiado lejos. Poseidón se enterará de esto. Vale, pues... Ser buena gente es la polla. Pero esto creo que nos sería bastante más útil. Lo que veáis. Cargamos a lo que hemos elegido en un principio, que es ser buena gente. ¿Qué te da ser buena gente? Pues... Cumplir una promesa y que un niño no sea huérfano. No. 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 Era Batman. Que le jodan. Exacto. Bueno, en verdad si nos ponemos a pensar estamos... Nada de esto existe. Recordemos que todo esto es una simulación. Pero... Pero sí. O sea, yo también me quedo con esta versión. Lo que sí, gente. Nos vamos a quedar a las puestas... A las puertas. Y vamos a continuar mañana. Porque nos vamos a quedar literalmente a las puertas. Al final pues si tengo que ser el único de los tres medianamente bueno. Bueno, no sé, pero que no es subnormal, sí. O sea, en verdad todos pecan un poco de lo mismo. Que es sentirse más. No. No. Gracias por ver el video. Vale, nos vamos a quedar aquí. Gente, aquí nos vamos a quedar. Que necesito un DLC para ser bueno. Que el contenido esté bien, ¿no? En plan, tampoco es que necesite mucho. Un DLC es un contenido adicional. Gente. Aprovecho y corto crapaciones. Así que a la gente que está en el video. Muchas gracias y eso. Dale tu like y eso mierda. Y esa wea y eso. Chao. Chao.